acabo de subir un vídeo en el otro canal sobre los coyotes del bienestar este grupo de lacras de los hijos del más infame de los merolicos y pues no faltó el clásico actualizado que llegó a decirme que si tenía las pruebas miren les voy a leer su comentario y les voy a leer lo que yo le respondí dice si tienen actos de corrupción porque no lo denuncian o tú lo denuncias si tanto te quejas de ellos puras falacias de loret montajes recuerda que la la fiscalía general de la república es autónoma y puedes denunciarlos las supuestas pruebas en contra los hijos del señor presidente así escribe perdón él habla como si no sé no sabe escribir pero bueno yo le contestaba clásico comentario de un aplaudidor de lópez pero observen cómo se derrumba su argumentillo en clenque mira actualizado el delito que se le imputa a los hijos de lópez es un delito grave y qué crees lo es desde este sexenio porque fue lópez el que modificó la ley para que fuera considerado así y sabes por ser un delito grave se persigue de oficio es decir actualizado que no se requiere que alguien denuncie la fiscalía está obligada a investigar y no no son falacias las de loret tipejo al que por cierto personalmente detesto las pruebas ahí están son documentos oficiales tarjetas informativas del ejército y llamadas grabadas donde el amigo de los coyotes del bienestar confiesa solito sus actos de corrupción debería darte vergüenza defender a estos corruptos pero sé que hasta esa perdieron los aplaudidores de lópez porque les digo esto si el tema del vídeo es de xochitl galvez que va a denunciar a lady repsamen por lo que dijo san juana martínez por el moche que le fueron a pedir en realidad está denunciando a los funcionarios en este caso a luis alcalde y al secretario del trabajo pero pues es para la campaña de lady repsamen tienen que ir a declarar porque les digo esto pues porque es lo mismo que dice xochitl galvez en los delitos electorales también desde este sexenio son delitos graves y tienen como sanción de principio prisión preventiva oficiosa le preguntan los periodistas que están ahí en la conferencia que dio de banqueta que si confía en la fiscalía general de la república tan cercana al infame merolico para que pues haga una investigación siquiera y dice xochitl pues es a donde uno tiene que ir a denunciar son los organismos que hay no hay de otra y creo que la obligación de cualquiera de los políticos de los otros cárteles pues es eso obligación denunciar si la fiscalía se hace tonta que seguramente se va a hacer seguramente no va a haber sanción contra lady repsamen por parte de la fiscalía a lo mejor del ine puede haber por ahí una multa más por esto que está denunciándose pero de eso a esperar a que le quiten la candidatura lady repsamen a que la metan al bote por favor si no somos niños de primaria como para que nos engañen fácilmente eso no va a suceder de hecho quienes están para sancionar están controlados y cooptados completamente por el gobierno no va a pasar nada así como no va a pasar nada en el caso de los hijos de los coyotes del bienestar hijos del infame merolico no va a pasar absolutamente nada pero pues ahí están las evidencias lo de tanto lo de xochitl con san juana y notimex como lo de los coyotes del bienestar y sus contratos pues ahí están son pruebas dice la gente si tienes pruebas demuéstralas o muéstralas ve a denunciar ahí están las pruebas y la verdad las pruebas en el caso de los coyotes del bienestar son muy fuertes son documentos oficiales que se obtuvieron a través de transparencia son tarjetas informativas del ejército y son las llamadas donde el propio amigo de los coyotes del bienestar confiesa todos estos delitos pruebas hay y también en el caso de san juana martínez pues ahí están sus dichos tiene que ir a declarar así de fácil tiene que declarar que no va a pasar nada no no va a pasar nada pero tiene que sentarse el presidente el precedente de que estos políticos lacras de la organización delictiva de la secta están cometiendo delitos arraudales arraudales y miren si alguien sabe del gasto de recursos públicos para las campañas pues son los del pan ellos hacían lo mismo que no se nos olvide pasó algo pues no tampoco pasó absolutamente nada solamente hay dos precedentes de o tres me parece que en los que el INE ha echado para atrás elecciones fueron estatales de gobernador una presidencial pues nunca pero ojalá se diera hay suficientes pruebas ya de que lady repsamen está utilizando recursos públicos para su campaña de que ya sobrepasó el gasto de límites de pre 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 campaña de hecho el límite de gastos de campaña estoy seguro que va a ser como de 500 millones no sea algo así ella ya los ya los superó con mucho lleva muchos años en campaña dice xochitl galvez que ellos calculan que son 1500 millones de pesos los que se ha gastado yo creo que son más les dejo lo que dice xochitl galvez después de ir a la fiscalía a denunciar a lady repsamen por esto porque le piden moche a los funcionarios para su campaña aquí abajito no enfrente aquí ahí está bien listo pues el del uso indebido el uso de ilegal de recursos públicos en beneficio de la candidata de morena dado las declaraciones de san juana martínez que asegura que se le pidió moche por las indemnizaciones de los trabajadores de notimex entonces es un hecho público y la fiscalía está obligada a citarla recuerden que hay un antecedente anterior que denunció aquí marcelo ebrard el año pasado donde denuncia el uso de recursos del gobierno de la ciudad de méxico para la colocación de los espectaculares de es claudia de manera ilegal esto está aquí denunciado el año pasado hoy hay esta denuncia las tendría que acumular la fiscalía y darse cuenta que es un modus operandi de la candidata para hacerse de recursos de manera indebida esa es la denuncia hay alguna diferencia en la primera denuncia que usted estuvo aquí hace unos días la de la otra fue en el ine ahí el ine deberá investigar todavía no ha manifestado es un órgano distinto a este y recuerden que hoy los delitos electorales tienen prisión preventiva oficiosa a raíz de la reforma que se hizo y a petición de este gobierno pidiendo que cualquier servidor público que cometa un delito electoral debe de ir a la cárcel lo que hoy estamos pidiendo es que se investigue y se castigue de encontrarse culpable a los funcionarios que intentaron o extorsionaron a los trabajadores se los acabo de decir les acabo de decir que la verdad yo he hecho varias denuncias aquí y no ha procedido ninguna hoy justamente en un noticiero de la mañana el conductor me decía que si no era venir a perder mi tiempo al hacer esta denuncia pero estos son los organismos que hay y yo creo que lo que tenemos que hacer es públicamente exhibir que fue una funcionaria de morena la que declaró y la petición de recursos públicos a favor de la candidata shemba también nos enteramos el fin de semana en el cierre que a los trabajadores del gobierno de la ciudad de méxico se les obligó ir a un acto político siendo trabajadores o sea el acarreo que ella logra a diferencia de mi cierre que fue un tema más orgánico que la gente quería ir aquí el acarreo es obligado aquí a la gente la amenazan con los programas sociales también hubo una denuncia del propio marcelo ebrard contra la secretaria del bienestar porque los servidores de la nación hacen promoción para ellos eso lo siguen haciendo en todos los estados están al servicio de morena y por eso nosotros ahora ya con nuestros 20 mil candidatos pues vamos a emparejar un poco la calle porque pues ahorita estaba solo los servidores públicos haciendo campaña a favor de morena es un típico caso de moche esa campaña ha recibido más de 1500 millones de pesos sólo así se explica la cantidad de espectaculares la cantidad de camiones los miles y miles de bardas por todo el país de hecho está pendiente una multa en el tribunal federal electoral que tenía que haber sancionado la semana pasada y la multa era por 60 millones se queda corta pero ya de entrada el tribunal sanciona por 60 millones en los actos de pre campaña pero hay que subirlos de pre pre campaña porque ella tiene prácticamente cinco años en campaña dos en pre pre campaña y otros meses en pre campaña y es ilógico que ella diga que ha gastado la mitad que yo o sea es ilógico es de verdad de risa y él viene por eso viene acá pues no hace nada y el tribunal tampoco se ha reunido para sancionar está uso de dinero público y uso de exceso de dinero porque ahí lo que va a sancionar es una multa aparentemente de 60 millones en contra de morena por no haber declarado todos sus recursos para la señora schema este todavía no este tendremos que encontrar las pruebas y recuperar los vídeos los audios los whatsapp que hubo de los sindicatos donde se les estaba obligando a ir inclusive se habla a quien le pagaron 300 pesos por ir a este evento el tema es de dónde sale ese dinero para pagarle a la gente por ir a a estos eventos claro que no se echado para atrás y es prueba suficiente para que venga a declarar es lo que le acabamos de decir al ministerio público lo menos que pueden hacer es citar a declarar a san juana martínez para que presente las pruebas que dice tener obviamente no las tiene ante el notario público como ya dijo pero si tiene elementos de cómo se le fue pidiendo este dinero y debe haber llamadas telefónicas debe haber vídeos de las visitas de los funcionarios a la oficina de san juana pues que venga a declarar san juana pues obviamente ellos van a cubrirse que venga a declarar san juana que venga a demostrar lo que ella dijo en la prensa es lo que tiene que hacer y la fiscalía está obligada a más allá de lo que diga el exdirector de finanzas ahora en este periodo de intercampañas cómo van a estar sus actividades que si va a poder hacer que no bueno ayer estuve en yucatán en el informe del gobernador vila donde por cierto demuestra cómo se llega a un estado más seguro del país prácticamente triplicó los recursos en seguridad pública en cinco años ha invertido en educación da clases de inglés da clases de robótica ha invertido en mujeres estudiando carreras stem y en carreras técnicas le ha invertido muchísimo a la generación de empleo y yucatán es el estado de la república que más redujo la pobreza y redujo la pobreza extrema entonces eso demuestra lo que yo he dicho que con programas puros programas sociales no se deja la pobreza entonces el gobernador ya demostró porque es el estado más seguro del país y porque es uno de los estados que ha reducido la pobreza extrema y la pobreza a base de la generación de empleos eso lo hice ayer hoy me reuní con algunos legisladores de eeuu republicanos en especial donde hablamos sobre los temas de seguridad ya tengo una invitación para estar en washington en el comité el próximo cinco de febrero estaré allá en el comité de seguridad les interesa mucho el tema del fentanilo el tema de la frontera yo no voy a negar como dice el presidente que aquí no hay laboratorios de fentanilo pues es la verdad que si los hay hay que hablar de los temas de manera abierta estos congresistas están muy interesados en escucharme la señora y va a estar un demócrata hoy puede estar en el comité hay republicanos y demócratas y la señora se llama acaba de cancelar su visita a washington porque seguramente no podría responder a las preguntas de que hoy méxico está mejor que nunca qué no está bueno merecidas no se nos da igual. No. No os déjame ver el documento. No me tiró bien. No te caen la que una foto a más. ¿Hacia atrás? Sí. Si. Supongamos todos mayolo eh. No maestro doctor from here. No. Si. No te cae la mano. No te cae la mano. Lo que te cae la mano. Es de la buena. Listo, gracias. Gracias. Brinco sobre ustedes.